Para poder pues checar algunas cosas del inconsciente, del subconsciente y pues es por eso que se trabajan con algunas imágenes. Lo que tenemos en pantalla es una imagen de una niña, es un tabulador de análisis donde habla de la omisión de la nariz, donde habla de algunas cuestiones. También cuando hacen los dibujos las personas, estos dibujos también chicos y chicas pueden denotar también un grado de inmadurez cuando se incluye, cuando no se incluye la nariz, cuando se incluye ropa o no, cuando se colocan las manos, las piernas, los dedos, cómo se colocan estos dedos. Entonces esto también tiene que ver, ¿vale? Algunos de estos pues les llaman a percepción. ¿Esto qué quiere decir? Esto está relacionado con la cuestión afectiva y con la cuestión de experiencias, situaciones pasadas. Más que nada habla de cómo influyen, obviamente, cómo influye mucho el lenguaje en las personas, pero es un lenguaje corporal, es un lenguaje escrito, o sea, capta prácticamente las sensibilidades, ¿no? Este, estos son ejemplos, les está hablando de pruebas proyectivas que se han estado usando. Estas diapositivas se las voy a pasar. No es necesario que anoten porque solamente son datos que los pueden utilizar en algún otro momento. ¿Cuál sí vamos a anotar o qué es lo que sí vamos a trabajar? Las pruebas que están adelantito. Esta prueba que te está hablando, las hipótesis psíquicas de Freud, de Sigmund Freud, este señor pues estaba trabajando mucho con la parte sexual de las personas. Él decía que cuando una mujer o un hombre se agarra mucho el cabello, quiere decir que se está seduciendo a sí mismo. O sea, quiere decir que, que todo el tiempo está aplicando un contexto, este, de autoerotismo. Era lo que se refería prácticamente. Freud basaba mucho todo en la sexualidad. La verdad es que así estaba, ¿no? Era una, una cuestión ahí de, de checar la personalidad de las personas. Y bueno, eh, algunas de esas técnicas son las que vamos a ver a continuación. ¿Qué consideran estas pruebas? Pues puedes considerar motivaciones, estímulos, control de algunas cuestiones. Eso sí se ve mucho en las imágenes de personas. Se ve mucho como todo lo que tratan de controlar, ¿no? El valor, el, el diagnóstico que se le puede dar también tiene mucho que ver. Eh, la, la parte de, eh, la parte del objetivo de la prueba también es importante. ¿A dónde quieres llegar? ¿Quieres saber la inteligencia? ¿Quieres saber su relación con su familia? ¿O qué, qué se pretende saber? ¿Ok? El objetivo de las pruebas proyectivas es, eh, checar el aparato psíquico. ¿Qué es esto? Pues obviamente la percepción, la conducta. Y cada una de estas, este, de estas corrientes psicológicas lo aplica de diferente forma. Incluso lo que está mencionando ahorita en pantalla, la antropología, la psicología clínica, la psicología experimental, son las que utilizan mucho estas, estas pruebas. Ajá, pueden ser constructivas, sus clasificaciones, pruebas de asociación de palabras. Eso es cuando necesita, eso es más en, en empleos. O sea, que te ponen frases o narrativas y tú tienes que completar con palabras lo que te venga rápido a la mente. Técnicas de apercepción son los dibujos. Ajá, técnica proyectiva gráfica también son otros dibujos, pero esto es como la ventana de Yohari, donde tú tienes que ejecutar una acción a través de una pregunta. Ajá, la cuatro son los test lúdicos, dramáticos o similares. Entonces, esto tiene que ver con preguntas, pero también con algunos, unos actos, acomodar, partes, imágenes, etc. Los test de asociación de palabras, era lo que les decía, vas a completar un texto, una narración. Y estos son los ejemplos de las técnicas de apercepción. El text de Rochard, el de Zulik, y el de Rochard es el que ahorita voy a aplicar para ustedes, ¿vale? Hay otros que son para niños y etc. Técnicas proyectivas gráficas. Ok. Aquí es el dibujo. Ahí tiene que ver con la parte del dibujo libre, tiene que ver con la figura humana, y tiene que ver con el árbol, que era lo que yo les comentaba, ¿vale? Actividades. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? En una hoja, por favor, chicos, en una hoja o en un espacio de hoja que les haya quedado, van a colocar el número de las imágenes, por favor. Vean, tienen en pantalla cinco imágenes. En la número uno, me pueden anotar el número uno, por favor, y me dicen, ¿qué es lo que ves? Antes de dar la traducción de qué significa esta parte. ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿En la hoja? Ajá, en la hoja que ustedes tienen en pantalla. Bueno, que ustedes tienen en su cuaderno una hoja reciclada. Van a poner el número nada más. Vas a poner el número y vas a poner qué es lo que ves. ¿Con lápiz o con pluma, por favor? Como gusten, si quieren, con lápiz o con pluma. Pero le van a poner uno y tú le vas a poner enfrente. ¿Qué ves en la uno? Abajo, número dos. ¿Qué ves en la imagen dos? En la tres, ¿qué ves en la imagen dos? O sea, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que se viene a la cabeza? ¿Cómo tú puedes trabajar? ¿Cómo puedes contestar un tipo de preguntas de ese tipo? Esas preguntas están diseñadas para decidir si trabajan o no trabajan en una empresa. Son las preguntas más difíciles que te puedes encontrar. Entonces, se las estoy colocando como un ejercicio. Si hay algunas que no tienes como medios de contestar, algunas las vas a dejar libres, pero no todas. Tienes que contestar su mayoría y en el cuadernillo me vas a integrar la... Me vas a poner el ejercicio de la ventana de Yohari y el ejercicio del Roshar, por favor. Nada más de la interpretación de la uno, la imagen dos, la imagen tres. Por favor. Sí, eso ya las tengo. Ok. Estamos a 11 de marzo. 11 de marzo. Conforme vayan pasando listos, se pueden ir saliendo. Amaro, Ángel Sánchez. Presente. Arellanes, Verona. Aviles. Presente. Gracias. Barbosa. Presente. Casillas. Presente. Del Ángel Millán. Presente. Espinosa. Presente, mis. Ajá, gracias. Gamboa. ¿No? Ok. García de León. Presente. García Guerrero. Gutiérrez Espinosa. Presente. Hernández Camacho. Presente. Hernández Rodríguez. Presente. López Franco. Presente. López Hernández. Presente. López Villa. Méndez Castro. Mendoza. Morgado de la Cueva. Presente. Presente. Navarrete. Presente. Ok. Pacheco. Presente. Peralta. Presente. Ramírez Aldívar. Presente. Sánchez Gómez. Sandoval Ramos. Presente. Santiago Núñez. Santos García. Torres Millán. Presente. Vallejo Gutiérrez. Valencia Onofre. Presente. Ok. Muchas gracias. Chicos, vamos a desayunar. ¿Alguien faltó de ser nombrado? No, ¿verdad? Sí le puse asistencia a este Cristiano, que no me contestó, pero sí vi que está. ¿Vale? Vayan a desayunar. Un abrazo. Nos vemos. Ándale, cuídense. Nos vemos ahorita en física. Hasta luego, pojo. Bye. Adiós. Review. Review.